Continuamos, continuamos con mucho más de Monto en la Nave a través de Oasis Estéreo 93.3 FM, oasisestereo.com Yo les mencionaba en el inicio que tendríamos montados en la nave a la gente que está organizando una actividad que lleva por nombre, ellos nos lo van a decir Pero se va a realizar el 24 de junio acá en la ciudad de Maracaibo Ya tenemos montados en la nave al pastor Gilbert Bermúdez y al pastor Domis Rodríguez Buenos días, ¿cómo se encuentran? Por favor se prendan el micrófono Buenos días mi hermano, de verdad que es un placer para nosotros poder estar acá en esta emisora Oasis Estéreo 93.3 FM Bueno y ya montados en la nave como dices tú, aquí está Caminata para Cristo Un evento que nació del corazón de Dios para la unidad del cuerpo de Cristo A mi lado tengo al pastor Domis que es el presidente de Caminata para Cristo y quisiera que hablara Bueno mil bendiciones, saludos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Oasis Estéreo 93.3 Hermano, más allá de los límites, claro que sí hermano, de eso se trata la Caminata para Cristo Comenzamos trabajando, estimado, en un sector que es la parroquia Francisco de Bustamante Allí empezamos a trabajar, pero gracias... De donde son ustedes, imagino, de donde son ustedes Sí, en ese sector, pero Dios nos fue llevando poco a poco y llegamos más allá de los límites Ajá ¿Es la misma que marcha para Jesús? No, Caminata para Cristo es una cosa, marcha para Jesús es otra cosa O sea, son dos actividades que se están haciendo, ¿verdad? Para promover el impacto del pueblo de Dios en las comunidades De hecho, uno de los eslogans también de nosotros es destrucción de fortaleza ¿Por qué? Porque los sectores han sido tomados por el enemigo Y nosotros tenemos que caminar dentro de nuestro sector, que es lo que está promoviendo Caminata para Cristo ¿Qué buscan ustedes con esta actividad? ¿Qué es lo que están buscando, pues? Ok, primero la diferencia de lo que es Caminata para Cristo, Caminata para Cristo y Marcha para Jesús Marcha para Jesús siempre sale de un punto hacia el otro punto Normalmente todos los años, llevo muchos años trabajando y nosotros... Que tenía tiempo sin hacerse, ¿no? Se hizo el año pasado Sí, se hizo el año pasado y fue una bendición, hubo mucho movimiento Nosotros trabajamos también en Marcha para Jesús Ahora, la diferencia de Caminata para Cristo es que usamos primero siete rutas de salida Y las siete rutas van a converger en un solo lugar Otro punto que nosotros hacemos es que en cada lugar donde estamos orando Y los pastores oran por el lugar y conocen la situación, la necesidad de cada lugar Entonces se levantan clamores, se van a hacer siete puntos de clamores En cada clamor se van a hacer tres clamores Quiere decir que cada ruta va a tener veintiún clamor de oración Y esto es tomar el territorio, destruir fortalezas, levantar lugares donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores Y entonces ustedes los radioescuchas que están ahora en sintonía de Oasis Etero 93.3 FM Me quiero saludar a Wilson Arias, a la hermana Zaira Aguirre, a nuestro hermano y amigo Joelvis desde Colombia A Carlos Vargas, también del Movimiento del Rey te mandó a llamar A Joannis Duarte Bueno, ellos vinieron el día de hoy y trajeron sorpresas Yo voy a dejar que sean ustedes los que nos digan ¿Qué les van a ofrecer a la audiencia que nos está escuchando ahora? Bueno, estimado, en cada momento que estamos en cada misola siempre llevamos algunos premios Hoy traemos tres premios para tres personas En cada premio se les van a entregar dos bandanas y un llavero de Caminata para Cristo Bueno, eso sí, aclarar, ¿no? Porque yo dije en marcha para Jesús y Caminata para Jesús No, es Caminata para Cristo, ¿no? Caminata para Cristo Vamos a estar entrando ya en contexto completo Y definiendo claramente lo que es uno y claramente lo que es otro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes haciendo esta actividad? Ajá, exactamente Ajá, 49 días 49 días Exactamente Era un proyecto que se hizo para la parroquia Francisco Eugenio Bustamante Pero tú sabes que cuando el propósito de Dios toca Empieza a unificar y empieza a unir a la gente Entonces todas las personas empezaron a unirse a este proyecto Que traspasó las fronteras de los que teníamos nosotros previstos ¿Por qué? Porque exanchó nuestra destaca para que todo el pueblo de Dios ahora se una Ahora tenemos muchas parroquias Ahora tenemos muchas personas Y de verdad está absorbiendo a cada vez más y más gente Inclusive gente que no es convertida Que esa es la intención de llevarla a este lugar De que puedan caminar y que puedan recibir la impartición del poder de Dios en ese lugar y compartir 49 días, ¿no? Es una visión que imagino Dios le puso en su corazón ¿Cierto? Para 52 días Para 52 días Bueno, para Dios todo es posible, ¿no? Para Dios todo es posible Y qué bonita labor la que vienen haciendo Y importante, ¿no? Llamar la unidad a la iglesia Llamar a la unidad a la iglesia Mire, cuando comenzamos Nosotros fuimos establecidos para trabajar en nuestra parroquia Con las campañas y con las marchas Nosotros para honrar Marcha para Jesús Usamos el eslogan Caminata para Cristo Estuvieron presente cuando hicimos la presentación Marcha para Jesús Estuvo presente el pastor Carlos y también la pastora Sugey Y ellos mismos, ese mismo día Colocaron una información en sus redes sociales Y escribió Marcha para Jesús se une a Caminata para Cristo en esta actividad Y estamos trabajando en conjunto Nos están apoyando en este tiempo Y nosotros los vamos a apoyar a ellos cuando ellos estén haciendo su actividad Aunque la actividad sea totalmente diferente Nos estamos apoyando Porque ¿qué se trata? La unidad del cuerpo de Cristo Estamos trabajando con diferentes organizaciones Que se han acercado de diferentes iglesias Y se han acercado y se han abocado al trabajo Un pastor me preguntó ¿La iglesia fulanita de tal va a estar presente? ¿Usted sabe que ahí esa pregunta? Claro, claro, claro Yo le respondí así Por mi casa una amiga que nunca no ha visitado la iglesia Me dijo Pastor Tomis, ¿va a la Caminata? Sí, mi familia va a ir a la Caminata Si amigos que no han ido a la iglesia Van a ir a la Caminata ¿Cuánto más un hermano en Cristo? No, no, es que es difícil Es difícil en estos tiempos Pero aquel pastor se unió Y él dijo Tiene razón Yo también me voy a unir Es más Hicero su eslogan Tenemos ahorita unos 200 videos Que han hecho cada iglesia Cada iglesia hace un video Y la subes a las redes sociales O nos lo pasan Invitando Invitando a las personas Porque hay un efecto Que es cuando Nosotros tomamos en cuenta Al que no es tomado en cuenta ¿Verdad? Eso es lo que hizo David David recogió ¿Verdad? Jesucristo igualmente Lo hizo así ¿Por qué? Porque a veces nosotros Queremos ir a lo mayor No Vamos a empezar desde abajo A unificarnos Todos como un cuerpo Y todas esas personas Son las que ellas mismas Han encargado de hacer La publicidad Yo creo que Hablaba con un amigo Pastor también Entonces hay mucho Celo ministerial actualmente ¿No? Entonces no Porque yo estoy haciendo algo Entonces yo no me uno a ustedes Porque ustedes Entonces la luz de ustedes Va a apocar mi luz Yo creo que cuando estamos Y entendemos Los dones y talentos Que Dios ha puesto En nuestro corazón Si lo que Dios te dio Lo que tú tienes Viene de parte de Dios Y lo que Dios me dio También viene de parte de Dios Obviamente lo que yo tengo ¿No? Entonces no tenemos que ponernos Con esto Porque estamos haciendo Una bonita labor Que es llevar el mensaje De salvación ¿No? Y unidad Y el cuerpo de Cristo Por eso fue que yo les preguntaba Porque yo he visto Muchas publicaciones De la pastora Sujei Córdoba También hicieron De las siete rutas Un solo norte Entonces por eso es que le preguntaba Están invitando a la actividad Correcto Ella nos está invitando Apoyando a ella A la actividad de nosotros No, estamos en unidad De hecho Si me permito decir esto El año pasado Yo fui animador De marcha Para Jesús O sea En la tarima final De acá de Maracaibo Yo era el animador Que estaba ahí Entonces es una unidad Estamos trabajando Todos en conjunto Es bueno Es bonito Es bonito Bueno entonces nosotros A través del 0412 969 4100 Ustedes pueden estar enviando Sus mensajes A través del Whatsapp Y diciendo Yo quiero Yo quiero un llavero Yo quiero una bandana Tenemos tres premios Así que son Por favor Tenemos llaveros Y bandanas A las personas Que nos envíen A través del 0412 969 4100 Nos envíen Yo quiero una bandana Estoy activo Para Caminata para Cristo Así Yo quiero una bandana O un llavero Estoy activo Para la Caminata para Cristo Vamos a buscar un tema De Redimidos El San Fonso Que está sumamente pegado Y con ese vamos Estar musicalizando Tenemos montados en la nave El pastor Gilbert Bermúdez Y el pastor Domis Domis Rodríguez Ellos son los organizadores De Caminata para Cristo Que se va a realizar El 24 de junio Acá en la ciudad De Maracayo